En el campo está nuestro futuro. ABC Rural es una producción de ABC Color. El diario completo. El diario completo. El departamento rural de ABC Color presenta ABC Rural TV. Este programa acompaña al hombre del campo que promueve el crecimiento de nuestro país. A continuación les presentamos algunos de los temas que desarrollaremos en la presente edición. Horticultura. Huerta biointensiva. Mayores rendimientos en poca superficie. Agricultura. Producción de papa. Animales menores. Bienestar animal en porcino cultura. Ganadería. Quema racional de pasturas. En el agroshopping se premiaron a los mejores productores, aquellos que cuidan el ambiente, aquellos que mejoran en su producción y aquellos que presentan y atienden bien al público. Uno de los ganadores de esos premios fue la Escuela Agrícola San Francisco. Y vamos a presentarles un tema muy lindo que es la huerta biointensiva. El ingeniero agrónomo Jorge Guerrero, de la Escuela Agrícola San Francisco, nos va a mostrar cómo se puede hacer una huerta bien atendida en un pequeño espacio, teniendo siempre cuidado de que esas frutas y verduras salgan con la mejor calidad posible. Bueno, estamos en la Escuela Agrícola San Francisco de Arsí y estamos justamente en la parte de huerta orgánica. Como vemos, el sistema que utilizamos es el sistema de biointensiva orgánica. Biointensiva significa bio que viene de vida. Intensiva es mayor actividad y orgánica, el sistema orgánico sin utilización de productos químicos. Con el sistema biointensivo de producción se busca altos rendimientos vegetales en poca superficie. A partir del uso racional del agua, del suelo y del empleo de abono orgánico, sin el uso de productos químicos. Lo que tratamos es sacar mayor alimento en menor espacio. Eso en este sistema que utilizamos. Por ejemplo, el sistema de preparación de bancales, el sistema de doble excavado. Quiere decir que la primera parte se saca del suelo unos 30 centímetros. Después otros 30 centímetros se mueve otra vez con una herramienta que tenemos acá, que se llama bieldo, tipo arpón. Y se aplica en materia orgánica, que puede ser humus de lombriz, compost orgánico o resto de cultivos. Que eso sirve para aumentar la cantidad de materia orgánica en el suelo, para que las plantas se desarrollen lo máximo posible. Y para que haya un mayor rendimiento. El ingeniero explica que la técnica utilizada en el trasplante se le denomina tres bolillos. Y consiste en ubicar a las plantas en un patrón triangular, con una plántula en cada punto del triángulo y una en el centro del mismo. Y el sistema de trasplante que utilizamos es el sistema tres bolillos. Como vemos acá, es el sistema triangular. Lo que permite es utilizar mayor el espacio en este sistema. Y en esta parcela nosotros no utilizamos productos químicos. Solamente las semillas, compramos semillas tratadas y luego todo orgánico. Desde la siembra hasta la cosecha. En el manejo biointensivo se utiliza la asociación y rotación de cultivos para evitar la pérdida de fertilidad del suelo. Mejorándolo en su textura y estructura. Para prevenir o reducir la incidencia de plagas y enfermedades en los cultivos. Y así beneficiar a las plantas con nutrientes disponibles. Hacemos rotación de cultivos. Acá por ejemplo está la lechuga. Cuando termine la plantación de la lechuga, ahí ya hacemos un cambio de cultivo. Ahí ya podemos plantar por ejemplo las cebollitas que es la otra familia. Que tiene otro ataque de enfermedad. Otro ataque de insectos. Y así manejamos en el sistema orgánico. Porque como sabemos acá en Paraguay es medio difícil producir justamente en esta etapa de calor. Por eso también hicimos una inversión en cuanto a la estructura de media sombra. Que eso nos ayuda para producir hortalizas en este periodo de calor. Que lleva por ejemplo desde noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Que es cinco meses. Que justamente durante ese periodo hay una escasez de productos en el país. Que nosotros todavía no autoabastecemos en la producción. Finalmente cabe señalar que mediante este sistema se cultivan en forma sostenible. De dos a cuatro veces más vegetales que con los métodos tradicionales. Utilizando menos agua. Incrementando la materia orgánica del suelo. Y utilizando solo herramientas manuales. Por eso no se utilizan maquinarias, ni fertilizantes, ni agrodefensivos químicos. Es un sistema de cultivo que contribuye al cuidado del ambiente y a la seguridad alimentaria del pequeño productor y de su familia. Los productores del Peñón, distrito de Villa Ayes, están entusiasmados con la posibilidad de asegurar la comercialización de sus productos agrícolas. Una vez que se dé la apertura del mercado de abasto norte. Señalaron que aumentarán su producción para poder cubrir la demanda. Un banco de arena se forma por acumulación de arena, grava o guijarros en el lecho de un río riacho. La formación arenosa tiene características particulares, como por ejemplo el contar con agua del río y una tierra medianamente fértil que pueden ser aprovechados para el cultivo de diversos rubros. Un ejemplo de su aprovechamiento para actividades agrícolas y hortícolas es el desarrollado por los productores del banco El Peñón, ubicado sobre el río Achopucú, frente a Piquetecué en Limpio, en aguas del río Paraguay. Actualmente, en la comunidad habitan unas 45 familias, que cuentan con una interesante variedad de cultivos dedicándose también a la cría de animales. El proyecto del abasto norte abre nuevas posibilidades a los pequeños productores de poder vender sus productos en forma directa. No obstante, consideran que para poder mejorar la cantidad y calidad de la producción deben contar con la debida asistencia técnica, incluyendo capacitación para implementar las buenas prácticas agrícolas como herramienta fundamental para obtener una mejor producción y una certificación de calidad que aumentará el valor de las frutas y verduras producidas. Finalmente, el objetivo es aumentar la producción para lograr mayores ingresos económicos. Si buscas hacer negocios buenos y rápidos en Clasificados de ABC, encontrarás la mayor variedad con la efectividad y la confianza que solo tu diario ABC Color te ofrece. Clasificados de ABC Color. Negocios más rápidos. En los barrios cerrados de Inmobiliaria del Este, usted encontrará seguridad, tranquilidad y calidad de vida en un entorno confiable. El sueño de la casa propia puede ser una feliz realidad hoy mismo o puede proyectarse aquí, donde la tranquilidad y el bienestar de los suyos están asegurados con todas las comodidades. Y algo muy importante, en permanente contacto con la naturaleza, apartado del estrés y del ritmo ajetreado, pero con acceso y cercanía a centros urbanos. Barrios cerrados Inmobiliaria del Este, donde usted y su familia podrán disfrutar de la comodidad y la tranquilidad que se merecen. Inmobiliaria del Este, máximo respaldo a su inversión. Panaco S.A. Sistemas de riego. Productos de excelente calidad y tecnología de punta que brindan el poder del cultivo de precisión que permite ahorrar tiempo y dinero. Panaco S.A. para sus marcas Signature, Nelson, Senninger, Lincey y Quinjil, permite aprovechar al máximo el agua que cada planta requiere para alcanzar su rendimiento óptimo. Visite nuestra página web para conocer la amplia gama de productos. Visítenos en R3 Corrales 1525 Asunción, teléfono 662290. Distribuidores autorizados en el interior, en Ciudad del Este, Ingeniero Agrónomo Freddy Martínez. Y en San Pedro del Guamanduyú, Ingeniero Agrónomo Carlos Carmona. Panaco S.A. La mejor solución para todas las necesidades de riego. Lonas Guaraní. Para camiones, toldos, viveros, tajamares, granjas, olerías, cortinas, inflables, silos, serigrafías, carpas, embarcaciones y mucho más. Variedad en color y espesor. Lonas Guaraní. Desde 1993, trayectoria de prestigio garantizando calidad a la industria nacional. Original, auténtica y legalmente nuestra. Nyanembaete. No acepte imitaciones. Encuéntrenos en nuestro único salón de ventas en Avenida Madan Lins, número 712, Casi Facundo Machaín. Teléfono 515-011 o a nuestra dirección de correo lonasguaraní.sa.gmail.com Supermercado Bonimar, la esquina del ahorro en J. Augusto Saldívar. Encuentra los mejores precios de la carácter familiar en todas nuestras secciones. Comestibles, bebidas, carnicería, lácteos y mucho más. En nuestra sección de frutas y hortalizas, podrá adquirir lo más fresco producido en Granja, Hortícola, Marte y Bañes. En la planta alta, podrá elegir todo para bazar y lo más moderno en ropería. A todo esto le sumamos un amplio patio de comidas y estacionamiento controlado para comodidad y seguridad de nuestros clientes. Supermercado Bonimar. Visítenos en Ruta 1, kilómetro 26, J. Augusto Saldívar. Centro de Diagnóstico Veterinario SRL. Empresa pionera en el rubro del estudio y diagnóstico de problemas sanitarios en bovinos. Avalado por la experiencia de años de trabajo y el profesionalismo de su gente. CDIB ofrece a los productores servicios de programación, ejecución, evaluación y diagnósticos en programas de control de brucelosis y tuberculosis y bovina. Aseguramiento integral, diagnóstico y erradicación de anemia infecciosa equida. CDIB, SRL, Casa Central San Lorenzo y sucursal en Concepción. El Ministerio de Agricultura le está dando énfasis a muchos rubros que se habían dejado. Uno de ellos es la producción de papas. El ingeniero Fidel Miranda, de la Dirección de Extensión Agraria, nos va a mostrar cómo fue el proyecto y cómo se está realizando. Y el productor Sisto Barrios nos va a explicar cuál es el sistema que utilizan para la comercialización de este rubro que en estas últimas oportunidades ha tenido mucho éxito. Estamos en la finca del señor Sisto Barrios, que es un productor con diferentes tipos de rubros de renta y consumo. En específico ahora vamos a estar hablando de lo que es el cultivo de papa. El profesional explica que se busca llegar a un mayor rendimiento con este rubro y de esa forma abastecer en forma gradual el mercado nacional. Es importante resaltar que el Paraguay tiene un consumo mensual de 2.700.000 kilos de papa, que está entrando prácticamente el 100% de la Argentina. La idea es tratar de abastecer el mercado interno, ya que tenemos producción, como están viendo, de excelente calidad también. Podemos competir y podemos abastecer el mercado interno en forma gradual. Por su parte, el productor Sisto Barrios explica cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta para obtener una buena producción de papa. La idea es que también se debe tener una buena producción de seis mil shotitas, que se deben tener en cuenta para obtener una buena producción de papa ymed. La idea es que hay una buena producción. La idea es que hay una buena producción de papa y el wszyscy, el suelo tiene poca y el suelo en un momento rápido. una vez que las semillas fueron tratadas y desinfectadas se procede a la siembra. El productor menciona la distancia que debe haber entre plantas y los demás cuidados una vez que brotan las primeras hojas. Un aspecto importante es aplicar urea en la superficie donde se encuentra el cultivo y evitar que los tubérculos salgan al exterior. En las primeras hojas, tenemos 25 a 30 centímetros de agua de sal. Esto tenemos un producto de sembrador. Estamos en los últimos años que estamos en el cuento de las vacaciones. ¡Suscríbete al canal! Posteriormente, el señor Barrios muestra el producto que será enviado para su comercialización. Finalmente, destaca la calidad de la papa paraguaya y comenta la importancia de la sanitación. El señor Barrios muestra el producto que será enviado para su comercialización. El señor Barrios muestra el producto que será enviado para su comercialización. El señor Barrios muestra el producto que será enviado para su comercialización. Solo para unas 180.000 hectáreas de soja de las cerca de 2.800.000 hectáreas sembradas en la actual campaña agrícola, habrían contratado en forma oportuna el seguro agrícola contra la sequía, según estiman especialistas. El ingeniero agrónomo Edgar Mayereyer, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, dijo que solo entre el 6 y el 10% de los productores agrícolas fueron previsores y contrataron dicho seguro. Buenas marcas, más buenos precios, doble felicidad. Si buscas hacer negocios buenos y rápidos en Clasificados de ABC, encontrarás la mayor variedad con la efectividad y la confianza que solo tu diario ABC Color te ofrece. Clasificados de ABC Color. Negocios más rápidos. Panaco S.A. Sistemas de riego, productos de excelente calidad y teonología de punta que brindan el poder del cultivo de precisión que permite ahorrar tiempo y dinero. Panaco S.A. para sus marcas Signature, Nelson, Senninger, Linsey y Quinjil, permite aprovechar al máximo el agua que cada planta requiere para alcanzar su rendimiento óptimo. Visite nuestra página web para conocer la amplia gama de productos. Visítenos en R3 Corrales 1525 Asunción, teléfono 662290. Distribuidores autorizados en el interior, en Ciudad del Este, Ingeniero Agrónomo Freddy Martínez y en San Pedro del Guamanduyú, Ingeniero Agrónomo Carlos Carmona. Panaco S.A. La mejor solución para todas las necesidades de riego. Panaco S.A. Una computadora por niño. Es nuestro nombre y nuestra visión. Queremos crear oportunidades de aprendizaje para los niños de escasos recursos del mundo, proveyendo a todos y cada uno la computadora más resistente, de menor costo, de menor consumo y con conectividad. Y esta computadora es la del proyecto Una Computadora por Niño. Saluden a la XO, una computadora sin igual, diseñada para soportar condiciones extremas en áreas remotas. Viene con un software que contiene actividades que ayudan a los niños a aprender, explorar, crear y compartir sin importar el idioma que hablen o donde viven. La XO los conecta entre sí y al mundo y a un futuro mejor. Somos una organización sin fines de lucro, lo que hace a estos niños nuestra misión, no nuestro mercado. Es por ello que donde sea que vaya la XO, hay cinco principios fundamentales en los que todos están de acuerdo. Primero, los niños se vuelven propietarios de su computadora. Deben ser libres de poder llevarlas a sus casas y usarlas cuando quieran hacerlo. Ese es el objetivo. Segundo, nos concentramos en educación temprana. Esto significa niños alrededor de 6 a 12 años aproximadamente. Tercero, saturación. Tenemos que pensar en un gran número de computadoras. Así, aulas y escuelas enteras reciben su computadora. De esta manera, nadie queda sin su XO. Cuarto, conexión a Internet. Los niños deben tenerla, porque hay cosas interesantes para aprender de Internet. Quinto, software libre. Las computadoras deben tener software libre y gratuito. Entonces, las computadoras se pueden actualizar solas a través de Internet y adaptarse a las necesidades del niño. Entonces, en una cáscara de nuez estamos nosotros. Una organización que fabrica una computadora pequeña para servir a una gran causa. Llevando educación a todas partes del mundo. Con una computadora por niño. Lonas Guaraní. Para camiones, toldos, viveros, tajamares, granjas, olerías, cortinas, inflables, silos, serigrafías, carpas, embarcaciones y mucho más. Variedad en color y espesor. Lonas Guaraní. Desde 1993, trayectoria de prestigio garantizando calidad a la industria nacional, original, auténtica y legalmente nuestra. Ñanembaete. No acepte imitaciones. Encuentrenos en nuestro único salón de ventas en Avenida Madanlins, número 712, Casi Facundo Machaín. Teléfono 515-011 o a nuestra dirección de correo lonasguaraní.sa.gmail.com. En los barrios cerrados de Inmobiliaria del Este, usted encontrará seguridad, tranquilidad y calidad de vida en un entorno confiable. El sueño de la casa propia puede ser una feliz realidad hoy mismo. O puede proyectarse aquí, donde la tranquilidad y el bienestar de los suyos están asegurados con todas las comodidades. Y algo muy importante, en permanente contacto con la naturaleza, apartado del estrés y del ritmo ajetreado, pero con acceso y cercanía a centros urbanos. Barrios cerrados Inmobiliaria del Este, donde usted y su familia podrán disfrutar de la comodidad y la tranquilidad que se merecen. Inmobiliaria del Este, máximo respaldo a su inversión. Centro de Diagnóstico Veterinario SRL, empresa pionera en el rubro del estudio y diagnóstico de problemas sanitarios en Movidos. Avalado por la experiencia de años de trabajo y el profesionalismo de su gente, CDIB ofrece a los productores servicios de programación, ejecución, evaluación y diagnósticos en programas de control de brucelosis y tuberculosis y movida. Asesoramiento integral, diagnóstico y erradicación de anemia infecciosa equida. CDIB, SRL, Casa Central San Lorenzo y sucursal en Concepción. Supermercado Bonimar, la esquina del ahorro en J. Augusto Saldívar. Encuentra los mejores precios de la carácter familiar en todas nuestras secciones. Comestibles, bebidas, carnicería, lácteos y mucho más. En nuestra sección de frutas y hortalizas, podrá adquirir lo más fresco producido en Granja, Hortícola, Marte y Bañes. En la planta alta, podrá elegir todo para bazar y lo más moderno en ropería. A todo esto le sumamos un amplio patio de comidas y estacionamiento controlado para comodidad y seguridad de nuestros clientes. Supermercado Bonimar. Visítenos en Ruta 1, kilómetro 26 J. Augusto Saldívar. En la producción animal siempre hablamos de raza, de genética, alimentación. Sin embargo, hoy vamos a hablar de un tema que es bienestar animal. ¿Qué tiene que ver eso en la producción animal? Muchísimo. Porque el factor estrés actúa negativamente en la producción animal, inclusive en el sabor de la carne o de los productos. Por eso, la doctora Beatriz Villalba nos va a hacer un comentario de los trabajos que ella recomienda para que los cerdos tengan lo que llamamos el cuidado y el bienestar animal. El bienestar animal es el animal en sí, el confort con que se tiene que tener el animal. Estábamos hablando de instalaciones, por ejemplo, en una paridera debe tener las medidas necesarias y adecuadas para que ese animal, esa hembra reproductora pueda moverse en una forma, acostarse, levantarse, tomar agua necesariamente, agua a voluntad, bebedero automático, comedero bien estable, bien limpia y comida también ahí es bienestar. Hablamos también, sí, hablamos de nutrición, que ese balanceo tenga la parte proteica, energética, la parte mineral y todos esos elementos necesarios que ese animal debe de tener para su nutrición. Por eso que el bienestar animal hoy por hoy se habla mundialmente, por lo que el animal debe estar en una forma cómoda para que no se estrese. En la paridera que estábamos hablando, las hembras deben estar por lo menos tres semanas hasta cuatro semanas en un lugar. En este caso, por ejemplo, esta hembra que tuvo 15 debe de comer medio kilo de balanceado al 16% de proteína por animales. Entonces, más de 8 kilos de balanceado por día debe de comer esta hembra. Tal es así que nosotros siempre eso estamos exigiendo a los productores no retasear la parte de nutrición, la parte de balanceado a las hembras, porque al retasear eso los lechones vienen y solo mama, y entonces la hembra va bajando de peso si no come esa cantidad de alimento. La infraestructura debe estar acorde a las exigencias que demanda la cría de cerdos. El engorde debe tener la medida necesaria de un metro veinte de metros cuadrados, unos veinte metros cuadrados por animal sobre la pista o sobre el piso. Debe también tener un piso confortable según el peso, según el peso del animal. Este piso debe tener un piso concreto, generalmente es lo que exigimos, con un desagüe donde deben estar secos estos animales de engorde. Exigimos también la temperatura, esa también es parte del confort de donde deben estar esos animales. ¿Qué temperatura necesariamente? Por eso es que exigimos a que en las parideras se pongan ventilaciones. Usamos en nuestro medio los ventiladores. En el engorde usamos siempre ventanales grandes, en caso de este verano tan caliente, que estamos llegando a 42, 45 grados. Entonces abrimos las cortinas. La entrada de luz solar al galpón es importante en todo establecimiento. La salida y la puesta del sol, es decir, que las construcciones deben de estar adecuadas a las orientaciones norte-sur. El bienestar animal mundialmente, se usa esa palabra, porque nuestra gente aquí en Paraguay cree que el bienestar del cerdo debe ser en un barrial, pero el barrial no es bienestar. Por eso es que yo tengo que hablar siempre de esa forma. A los productores le instamos a que tenga que tener piso, techo, bebedero, comedero y las medidas adecuadas para tener esos animales. Entre el 6 al 7 de enero de este año se registraron en nuestro país un total de 448 focos de calor que pueden ser asociados a incendios forestales, teniendo en cuenta todos los puntos de calor detectados por los satélites disponibles que suman 28. Esto de acuerdo con la organización Huirá Paraguay. En estas condiciones se recomienda no realizar ningún tipo de quema porque se podrían transformar en incendios forestales. Llegó alguien que cambiará tu vida. Llegó Fortunato de ABC Color. Y te trae millones en efectivo cada semana. Más de 300 millones de guaraníes. Para participar solo tenés que guardar los números impresos en la contratapa de tu ABC Color de domingos a viernes y controlar cada sábado la lista de números ganadores. ¡Fortunato de ABC Color! El diario completo. Panaco S.A. Sistemas de riego. Productos de excelente calidad y tecnología de punta que brindan el poder del cultivo de precisión que permite ahorrar tiempo y dinero. Panaco S.A. para sus marcas Signature, Nelson, Senninger, Lincey y Quinjil permite aprovechar al máximo el agua que cada planta requiere para alcanzar su rendimiento óptimo. Visite nuestra página web para conocer la amplia gama de productos. Visitenos en R3 Corrales 1525 Asunción, teléfono 66-2290 Distribuidores autorizados en el interior, en Ciudad del Este, Ingeniero Agrónomo Freddy Martínez y en San Pedro del Guamanduyú, Ingeniero Agrónomo Carlos Carmona Panaco S.A. La mejor solución para todas las necesidades de riego. Panaco S.A. Lonas Guaraní para camiones, toldos, viveros, tajamares, granjas, olerías, cortinas, inflables, silos, serigrafías, carpas, embarcaciones y mucho más. Variedad en color y espesor. Lonas Guaraní. Desde 1993, trayectoria de prestigio garantizando calidad a la industria nacional. Original, auténtica y legalmente nuestra. No acepte imitaciones. Encuéntrenos en nuestro único salón de ventas en Avenida Madan Lins, número 712, Casi Facundo Machaín, teléfono 515-011 o a nuestra dirección de correo, lonasguaraní.sa.gmail.com Buenas marcas, más buenos precios, doble felicidad. Shopping Mariano. Centro de Diagnóstico Veterinario SRL, empresa pionera en el rubro del estudio y diagnóstico de problemas sanitarios en bovinos. Abanado por la experiencia de años de trabajo y el profesionalismo de su gente. CDIB ofrece a los productores servicios de programación, ejecución, evaluación y diagnósticos en programas de control de brucelosis y tuberculosis y bovina. Asesoramiento integral, diagnóstico y erradicación de anemia infecciosa equida. CDIB, SRL, Casa Central San Lorenzo y sucursal en Concepción. Supermercado Bonimar, la esquina del ahorro en J. Augusto Saldívar. Encuentra los mejores precios de la carácter familiar en todas nuestras secciones. Comestibles, bebidas, carnicería, lácteos y mucho más. En nuestra sección de frutas y hortalizas podrá adquirir lo más fresco producido en Granja, Hortícola, Marte y Bañes. En la planta alta podrá elegir todo para bazar y lo más moderno en ropería. A todo esto le sumamos un amplio patio de comidas y estacionamiento controlado para comodidad y seguridad de nuestros clientes. Supermercado Bonimar. Visítenos en Ruta 1, kilómetro 26 J. Augusto Saldívar. ¿Qué tema tan importante? Quema racional de pasturas. No estamos hablando quema de campos. Quema racional de pasturas. Un trabajo muy interesante que ha realizado el doctor Francisco Parceriza. La técnica que él utiliza es muy, pero muy interesante. Porque no daña al ambiente y no daña al campo. Se respeta todo lo que es la biología porque él introduce algo que es bueno que va a quemar la mata que nos sirve. O sea, no agrede al campo. La técnica que nos explica es muy buena y la recomiendo. Gracias al doctor Francisco Parceriza por mostrarnos este hermoso trabajo con muy buenos resultados. Se dan cuenta, tenemos todo lo que es el pasto jesuita y el caballú comido sin pelar y rebrotando de vuelta después de haber salido los animales. Y los matorrales que ustedes van viendo ahí es lo que sobra del consumo. Se dan cuenta que ahí es el pasto capijo y el pasto capipuita que es el que está sobrando. Y que es el que probablemente, como mañana hay pronóstico de lluvia, probablemente van a entrar en quema de este matorral. Es el que va a entrar en quema individual de todos estos matorrales cuando el suelo esté húmedo. Entonces va a quemar solamente, se va a quemar esta porción de pasto seco que no está usado. Y va a quedar todo el resto del campo, va a quedar como para que siga creciendo. De manera que dentro de un mes aproximadamente, cuando vuelvan a entrar los animales aquí, este matorral que está acá se ha aprovechado de la mejor manera. O sea, eso es lo que hace que este, más esto que fue comido, siga siendo aprovechado y se aproveche mucho mejor el campo. Ese es el sistema de quema. Ahora, lo que es importante recalcar es que este sistema de quema, lo ideal sería que le metamos rotativa. No todas las veces podemos meter por el sistema de campo natural que no es uniforme. Entonces nos queda únicamente meterle fuego a esto, siempre y cuando tenga humedad, la humedad suficiente en el suelo, como para que la quema se dé solamente en este pasto pasado. La quema racional de pasturas se efectúa con el objetivo primordial de eliminar los excedentes, logrando la uniformidad del terreno y proveyendo de alimentos suficientes al ganado. Este sistema, sin embargo, requiere de importantes condiciones de humedad del suelo para efectuarse. La ventaja de utilizar este sistema radica en el mejor aprovechamiento de campos para los vacunos. El sistema de quema que usamos aquí es justamente para erradicar estos sobrantes. El sistema de quema que normalmente usa nuestra gente es tirando una, espera lo suficientemente que se seque lo suficientemente y tenga tanta masiega como para que con un fósforo nosotros quememos miles y miles de hectáreas. Y esa quema no es buena porque eso quema las raíces, quema toda la microflora al suelo. Esa no es la idea. La idea es justamente de que tengamos la suficiente humedad como para que el fuego no llegue a ese nivel y quememos solamente lo que está afuera y no es consumido. El trabajo de quema individual se efectúa únicamente si el suelo está húmedo, con lo que se elimina la parte seca del pasto. Lo que queda debajo seguirá creciendo y podrá ser consumido en un mes aproximadamente. Lo que habitualmente se realiza y debe evitarse es una quema cuando los campos se encuentran bien secos, lo que daña el ambiente, debido a que se queman las raíces y toda la microflora del suelo, perjudicando su productividad. El profesional explica que la aplicación de este método implica quemar uno a uno cada matorral. Quemar un botrero como este de 35 hectáreas con la presencia de estos matorrales individuales lleva su trabajo a hacer. O sea, hay que bajarse el caballo, hay que prender una mecha. A una vez es mecha hecha con capipuita, a otra vez es mecha con bocayara europea, a otra vez inclusive traemos una antorcha que vamos quemando individualmente los lotes. Hay veces que nos da la humedad, entonces pasa el botrero. Eso pasó acá, evidentemente anteriormente. Entonces hizo de que tengamos bastante zona matosa que no es aprovechada. ¿Por qué? Porque de repente acá dentro de 30 días o 20 días no llueve y el pasto está crecido lo suficientemente, entonces ya no vale la pena quemar y esperamos una próxima vuelta. El doctor Parceriza señala que la quema debe realizarse entre los meses de octubre y febrero de cada año, debido a que en otra época se perjudica al campo. Otra cosa que quería recalcar, el sistema de quema, esta quema, vamos a decir, parcial, una quema racional, como le decimos, tiene que darse en esas condiciones y también no puede darse en cualquier momento del año. Esto tiene que hacerse máximo entre octubre y febrero de cada año. Después ya no, porque ya no tenemos rebrote, ya no tenemos, estamos perjudicando al campo. Eso también es importante recalcar. Si ustedes se fijan, van a ver de que donde está la parte matosa, no hay crecimiento de pasto entre medio y donde liberamos el campo, de esas partes matosas, fíjense cómo empiezan a salir, en la parte más húmeda el jesuita, en la parte más alta el caballo. Esto hace que, este sistema hace que sea 100% aprovechado el campo. Fíjense, este lugar, este montículo, por ejemplo, seguramente en algún momento fue una gran mata de pasto no usado y sin embargo, fíjense cómo hoy está siendo aprovechado en el 100%. El gobierno de la República de China-Taiwán aumentará la cooperación técnica con nuestro país en los rubros de horticultura, nutrición animal, floricultura, piscicultura, entre otros. Será a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Universidad Nacional de Asunción, según anunció el nuevo embajador de dicho país, José María Liu. El nuevo embajador de la República China-Taiwán en el Paraguay, José María Liu, visitó los pasillos del tradicional agro-shopping del Mariscal López y expresó que la cooperación técnica buscará formar productores en horticultura. Resaltó que en el futuro desean fomentar el cultivo de otras especies en el área de piscicultura. En el futuro sí o sí vamos a conseguir técnicos o profesionales en ese campo, quiere decir en horticultura, a venir aquí a trabajar. Y así yo creo que no, si trabajamos juntos, en el futuro vamos a conseguir más producción de, digamos, hortícolas. En Eusebio Ayala tenemos piscicultura, ahora tenemos ese cultivo de tilapia, pero en el futuro queremos aumentar otras especies. De aquí, Pacú, porque ya habló conmigo el técnico, si es posible en el futuro quiere aumentar más especies de peces. También está ofreciendo alevines de tilapia, porque sobre todo sabemos bien, aquí tenemos esa época de veda. Yo creo que si en la época de veda, si con tilapia, cultivo de tilapia, yo creo que puede ser un origen de proteína, muy importante, también para la comida paraguaya. La floricultura para nosotros es un éxito, por eso quería invitar a ustedes todos allá a Cacupé, a conocer, porque no solamente orquídea, también hay otro tipo de flores. Así también habló acerca de la producción hortícola en Taiwán, dedicada especialmente a turistas. Producción a gran escala. Ellos ahora ya hacen una cosa interesante, como producción hortícola, pero para los turistas. Sí, quiere decir los turistas visitan sus, digamos, no sé, fincas, y cobran entrada y, digamos, no sé, finalmente sacan esas verduras, entonces para poner en esa balanza y para comprar. Es un tema interesante, pero poco a poco, ahora no sé, ya está de moda allá. Supermercado Bonimar, la esquina del ahorro en J. Augusto Saldívar. Encuentra los mejores precios de la carácter familiar en todas nuestras secciones. Comestibles, bebidas, carnicería, lácteos y mucho más. En nuestra sección de frutas y hortalizas, podrá adquirir lo más fresco producido en granja hortícola, Marte y Bañez. En la planta alta, podrá elegir todo para basar y lo más moderno en ropería. A todo esto le sumamos un amplio patio de comidas y estacionamiento controlado para comodidad y seguridad de nuestros clientes. Supermercado Bonimar. Visítenos en Ruta 1, kilómetro 26 J. Augusto Saldívar. Si buscas hacer negocios buenos y rápidos, en Clasificados de ABC encontrarás la mayor variedad con la efectividad y la confianza que solo tu diario ABC Color te ofrece. Clasificados de ABC Color. Negocios más rápidos. Buenas marcas, más buenos precios, doble felicidad. Shopping Mariano. Panaco S.A. Sistemas de riego. Productos de excelente calidad y tecnología de punta que brindan el poder del cultivo de precisión que permite ahorrar tiempo y dinero. Panaco S.A. para sus marcas Signature, Nelson, Seninger, Lindsay y Quinjil permite aprovechar al máximo el agua que cada planta requiere para alcanzar su rendimiento óptimo. Visite nuestra página web para conocer la amplia gama de productos. Visitenos en R3 Corrales 1525 Asunción, teléfono 66-2290. Distribuidores autorizados en el interior, en Ciudad del Este, Ingeniero Agrónomo Freddy Martínez y en San Pedro del Guamanduyú, Ingeniero Agrónomo Carlos Carmona. Panaco S.A. La mejor solución para todas las necesidades de riego. Lonas Guaraní Para camiones, toldos, viveros, tajamares, granjas, olerías, cortinas, inflables, silos, serigrafías, carpas, embarcaciones y mucho más. Variedad en color y espesor. Lonas Guaraní Desde 1993, trayectoria de prestigio garantizando calidad a la industria nacional. Original, auténtica y legalmente nuestra. Ñanembaete No acepte imitaciones. Encuéntrenos en nuestro único salón de ventas en Avenida Madan Lins, número 712, Casi Facundo Machaín, teléfono 515-011 o a nuestra dirección de correo lonasguaraní.sa.gmail.com En los barrios cerrados de Inmobiliaria del Este, usted encontrará seguridad, tranquilidad y calidad de vida en un entorno confiable. El sueño de la casa propia puede ser una feliz realidad hoy mismo o puede proyectarse aquí, donde la tranquilidad y el bienestar de los suyos están asegurados con todas las comodidades. Y algo muy importante, en permanente contacto con la naturaleza, apartado del estrés y del ritmo ajetreado, pero con acceso y cercanía a centros urbanos. Barrios Cerrados Inmobiliaria del Este, donde usted y su familia podrán disfrutar de la comodidad y la tranquilidad que se merecen. Inmobiliaria del Este, máximo respaldo a su inversión. Centro de Diagnóstico Veterinario SRL, empresa pionera en el rubro del estudio y diagnóstico de problemas sanitarios en bovinos, avalado por la experiencia de años de trabajo y el profesionalismo de su gente. CDIB ofrece a los productores servicios de programación, ejecución, evaluación y diagnósticos en programas de control de brucelosis y tuberculosis y bovina. Aseguramiento integral, diagnóstico y erradicación de anemia infecciosa equida. CDIB, SRL, Casa Central San Lorenzo y sucursal en Concepción. Llegó alguien que cambiará tu vida. Llegó Fortunato de ABC Color. Y te trae millones en efectivo cada semana. Más de 300 millones de guaraníes. Para participar, solo tenés que guardar los números impresos en la contratapa de tu ABC Color de domingos a viernes y controlar cada sábado la lista de números ganadores. Fortunato de ABC Color. El diario completo. Siempre en el bloque de correspondencia tomamos un poquito de té de caje. Ahora con cangorosa. Es muy bueno. El señor Mario Torres nos escribió a rural.abc.com.py y nos pide que si podemos hablar sobre vacas preñadas y quiere conocer el manejo que estas requieren. Estimado Mario, vamos a ver un material muy lindo que preparó el doctor Felipe Figueredo que sabe mucho de esto. En los tambos generalmente acá en nuestro país por razones de clima se agrupan los partos en el otoño y acá justamente en este tambo estamos teniendo los partos el 70% de los partos en otoño y el resto en primavera que son lo que queda, lo que resta el 30% de aparición de vaquillonas en primavera. O sea que ese es el programa reproductivo que tenemos que está asociado o relacionado a los eventos climáticos, a los grandes calores. Una buena programación de preñés en vacas lecheras ayuda a mejorar la calidad y la cantidad de producción en el tambo. Gracias a eso podemos, repito, utilizar un material genético muy muy bueno para tener ese progreso en la productividad que estamos buscando para bajar los costos. Y este es un potrero justamente de vacas que ustedes ven están a término de su preñés van a parir gracias a estos programas mencionados en un lapso de 10 días. Ya tenemos más de 100 vacas paridas y este es otro grupo que está ahora en potrero de aparición. Existen buenas razones que justifiquen que las vacas estén agrupadas en el potrero de aparición. Por la alimentación que requieren, por el cuidado, la vigilancia, la higiene. Acá este es un potrero seco. En los lugares donde el comedero sí hay barro inevitable por las lluvias que tuvimos. Hay bebedero. O sea que prácticamente hay sombras. Están en un hotel cinco estrellas. Y la vigilancia es de las 24 horas. Ustedes van a mirar. Allá una vaca recién parida. El cuidado de cómo funciona eso, ¿no es cierto? El cuidado del recién nacido. O sea, todo es un tema muy grande, muy complejo, de alta complejidad. Estos animales son vulnerables a adquirir enfermedades durante la etapa del periparto. Los partos significan los eventos más importantes en la vida productiva de una vaca lechera en este caso. ¿Por qué? Porque las patologías, el 75% de las patologías se dan en el periparto. O sea, 20 días antes del parto y un mes y medio después del parto. Es cuando la vaca está produciendo mucho más leche, está en una situación muy delicada. De manera que la vigilancia y la organización de estos lotes es fundamental para tener, digamos, un buen programa sanitario, productivo y reproductivo. Todo el plan debe estar acompañado de un efectivo cronograma de actividades. Estos trabajos tienen que ser perfectamente calendarizados. Son estacionales. Como dijimos, hay mejor respuesta en las preñeces en la época de clima más templado en nuestro país, más leve, menos rigurosos. En el alto verano, las vacas de alta producción no se preñan. El cuidado que reciben estas vacas es importante para el éxito de la producción. Siempre nosotros, por rutina, una vaca recién parida la revisamos una semana después de su parto. A ver si está todo normal, justamente con el decógrafo, que es el elemento que está detectando enfermedad, inclusive problemas subclínicos. O sea, que no se detecta en forma manual. Y si está todo ok, le damos el alta. Una correcta y balanceada alimentación no debe faltar en el potrero de parición. Estas vacas en paridera están recibiendo una sal especial que les evita la hipocalcemia, o sea, la falta de calcio en sangre. Y que es la madre de todas las patologías de la vaca recién parida. La hipocalcemia. Que a partir de eso hay lo que nosotros llamamos vienen las enfermedades metabólicas, viene la metriti, viene la inflamación de la ubre. Todo se arranca, todo se genera con la hipocalcemia. Y mediante una buena alimentación preventiva ajustada estamos nosotros evitando. En el bloque de sorteos, nuestro tradicional los Juegos de Jardín, excelente, que nos piden mucho, y con los amigos, para los amigos, un material que hizo ABC Color, con Tadio y su armónica, arreglos y orquesta, de Oscar Fernández. Un excelente material que lo compartimos con ustedes. Y el atla histórico de la Biblia. Otra material que hizo ABC Color también. Vamos a ver a quién le corresponde. A mí me dicen que saque. Vamos a ver. Aquí al fondo qué es lo que hay. Vamos a ver. Y esto es... Claudia Lucero. Dueños de establecimientos ganaderos agrupados en la Asociación de Productores Agropecuarios de Canindeyu, solicitaron formalmente al presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal el adelantamiento del calendario de vacunación contra la fiebre aftosa. El pedido busca evitar la expansión del virus de la enfermedad hacia el departamento de Canindeyu. ABC Rural, basado en su principio de que en el campo está nuestro futuro, este programa lo hace base educativa a favor del desarrollo de todo lo que es el casero agropecuario. Recuerden que la base del éxito está en la educación. Consuma lo que el Paraguay produce. Produzca lo que el Paraguay y el mundo no necesita. Recuerden, el Paraguay puede. Si desea participar de los sorteos de CDs y enciclopedias editadas por ABC Color o hacernos llegar sus inquietudes, sugerencias y comentarios, escríbanos adjuntando sus datos a esta dirección. Le recordamos que puede acceder a las informaciones del suplemento rural ingresando a nuestro sitio en internet www.abc.com.py barra rural. ABC Rural, fue una producción de ABC Color, el diario completo. Este programa fue presentado por Tramontina, calidad garantizada.